Versión especial, se viene ahora, voy al cajón, Torres, te dejo acá la grabación corriendo. Antes de que te vayas, ¿cómo te sentís? ¿Estás entrenado? No estoy preparado. Va a sacarse entonces las telas de araña. ¿Esto se le tiene que poner a la selección antes de jugar un partido? Habría que hacer una versión en español, mirá el buen desafío, probando sonido. En vivo entonces, Older Sister junto a Ramiro Quesada en la colaboración rítmica en este caso. Y héroe, para que sean los héroes de Brasil 2014. ¡Suscríbete al canal! 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 En algo Estoy muy bien así Realmente estoy disfrutando Un momento muy agradable Y creo que hoy el sector Chris Novoselic Está tan contento como yo Cerramos acá esta grabación extra Me gustó, vas a ver que te vas a sorprender Con el sonido Y lo parecido, que es el muchacho A Dave Grohl también Un Grohl joven Bueno, esto fue una versión My Hero Foo Fighters Aquí en Surf and Rock